¡Que viva este campeón! ¡Clarado en la vida! ¡Vamos a la colina de la copa! ¡Fuerza en la guerra! ¿Estamos en el hito? Bueno, Jero, me imagino una mezcla de sensaciones entre volver a tirar realidad, empezar a tener buenos minutos y lo que termina siendo el resultado final. ¿Cómo lo transitas? Sí, como bien te decía, una mezcla de sensaciones. Obviamente, lo primordial para mí es el resultado y el rendimiento del equipo. No tanto del mío, pero bueno, te mentiría si te digo que no estoy contento por volver. No me esperaba volver tan rápido. Estoy muy agradecido con el club, con el cuerpo médico que me ayudó, que me acompañó, con la gente de la utilería, que en lo emocional también fue un factor que me ayudó mucho. Pero como te digo, para mí lo más importante es el equipo, el resultado, y que hoy nos vamos con un sabor a derrota, porque lo podríamos haber ganado y nos costó. ¿Está claro que por cómo se termina dando el resultado, que ustedes dan vuelta al partido, tan difícil que es en esta categoría y que se termina empatando, y sobre todo con lo que terminó siendo el segundo tiempo, ¿se van con más sensaciones parecidas a lo que fue el Bois que algo bueno parecido a lo que fue Agropecuario? No, yo trato siempre de ver lo positivo, porque primero es que yo soy así, y segundo que contra Patronato no va bien y lo que reste del torneo, nosotros tenemos que pensar positivo. De nada nos va a servir, obviamente, tener en cuenta los errores y que estamos perdiendo puntos, pero hay que ver lo positivo, trabajar sobre los errores, y tratar de cambiar eso que no nos está permitiendo quedarnos con los tres puntos. Cuando llegaron al entretiempo, por lo menos la lectura que hacíamos todos de la tribuna es, bueno, pero si mantiene el nivel, por cómo jugó Ferro, porque realmente se jugó un buen primer tiempo, son dos errores muy puntuales que te terminan costando dos puntos, pero después no se pudo repetir. ¿Qué cambió en el segundo tiempo que se dejaron de encontrar tal vez esos espacios que se jugó en el primero? No sabría decirte bien, pero sí concuerdo con vos que los goles de él fueron detalles, o sea, la pelota parada y eso no duele mucho a nosotros, y lo tenemos que trabajar al 100%, porque bueno, en esta categoría, un gol abajo, que te empaten de esa manera, duele y afecta mucho, pero bueno, hay que seguir, y bueno, con el segundo tiempo, creo que por ahí bajó un poco el volumen de juego, fuimos más directos, y después empezaron a meter un poco más atrás, a hacer tiempo, no es una excusa ni nada, porque lo hace todo el mundo, pero eso no cuesta mucho a nosotros. Bueno, Jairo, felicitaciones por la vuelta, esperemos que dentro de poco ya acompañen los resultados. Sí, ojalá que sí, gracias. Gracias. Gracias.